Ya que la prensa no hace su trabajo, pues lo voy a hacer yo, con mis funquitos detrás, que por lo menos es algo más divertido, la verdad. ¡Vamos con las portadas! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Me parece súper triste que un tipo aquí en su casa de Valladolid, ciudad preciosa por cierto, con unos funquitos detrás, con un tomate ahí puesto al lado de Chucky, que lo estoy viendo ahora, el muñeco diabólico, mini Chucky, mini Chucky, el muñeco diabólico, tenga que venir aquí a hacer el trabajo que debería estar haciendo cualquier medio de comunicación sin ser yo ni siquiera periodista. Es muy triste, la verdad, pero hoy es que me he levantado hasta cabreado. Bueno, hoy la heredera me ha dejado dormir toda la noche, porque igual que la pegáis palos, porque la pegáis palos vosotros, yo no la critico nunca. Cuando no me deja dormir, cuando me deja dormir hay que decirlo, hoy la niña le sienta muy bien que en Madrid gane. Eso es así, o sea, mi hija es madridista, ella no lo sabe, yo sí lo sé, estoy tranquilo por esa parte, bueno, sí que te dice que es del Real Madrid, entonces, bueno, pues tranquilo, pero cuando gana el Madrid, ella se queda tranquila y duerme, duerme plácidamente. Pero hoy su padre se ha levantado cabreado, hoy estoy cabreado. Ayer gana el Madrid, pero a mí, la sensación que me he dejado de ayer es que nos van a poner piedras, no, montañas, en el camino hacia el título de liga. O sea, pues os vamos a ganar la liga igual. O sea, os vamos a ganar la liga igual. Podéis hacer todo el trabajo que queráis. El CTA, el CTA, que debería desaparecer, ya lo sabemos, que se debería limpiar de arriba a abajo, nos puede poner a De Burgos Bengochea un día. A Hernández Hernández otro día, después de la bronca que han echado por lo de la Almería, que ya veréis, esta es otra. El próximo partido que Hernández Hernández tenga que dirigir desde el VAR al Real Madrid, vais a flipar. Vais a flipar porque evidentemente ha habido tirón de orejas a este hombre después de lo ocurrido en Gran Madrid y Salvería. Nos podéis poner a Soto Grado. Nos podéis poner a quien queráis. De verdad, nos podéis poner a quien queráis. Vamos a ganar esta liga. Lo de ayer de De Burgos Bengochea es un absoluto disparate. Disparate. Y repito, he venido yo o tengo que venir yo a hacer el trabajo que deberían hacer los periodistas. Hacer un trabajo que debería ser hoy portada de as, portada de marca, que debería haber estado en el principio de las tertulias, de la cadena SER, de Onda Cero, de la cadena COPE. Pero claro, algunos, los que no están regados por el dinero de la federación o de la liga, están hablando al dictado de vete tú a saber quién. Entonces a la gente no le cuentan lo que le tienen que contar. Por eso, entre otras cosas, como hemos hablado siempre, venid a YouTube Real Madrid. Que sí, aquí somos madridistas y hay cierta información que a lo mejor ni me interesa sacarte cuando hablan, yo que sé, del fútbol club Barcelona, de vete tú a saber qué historias, pues yo ahí no me voy a meter a investigar porque no es mi terreno. Pero yo aquí hoy te voy a contar cosas de De Burgos Bengochea que te van a ayudar a entender por qué ayer pitó lo que pitó y por qué te llama tanto la atención que ayer pitase lo que pitó. Lo que sí que saca la cadena SER, que no aparece en las portadas hoy de la prensa deportiva española, es esto que ya os muestro en pantalla. Nuevo episodio, a ver que lo bajo un poco para que se vea mejor. Nuevo episodio racista con Vinicius, un aficionado le gritó mono durante la entrada del autobús del Real Madrid al Coliseo. En el recibimiento al autobús del conjunto blanco, una persona le dedicó un lamentable grito racista al jugador brasileño. Repito que se hace la cadena SER eco de esta noticia, es bastante grave. Maribel de Jesús en Twitter, no sé si luego lo hizo en su canal porque yo cuando hay partido en Madrid no me da tiempo a ver luego el resto de canales de mis compañeros. Pero Maribel de Jesús fue la que con su teléfono móvil captó ese momento en el que Vinicius recibía insultos racistas. Vosotros, queridos amigos de la prensa, seguid, ¿eh? Seguid sin denunciar este tipo de conductas. La cadena SER, bueno, a lo mejor ha habido otros medios de comunicación, pero la cadena SER, y no muy... O sea, tienes que bucear un poco en la página web, es el único medio que aparece hoy para decir, oye, ha pasado esto. Os voy avisando, no está en la portada de AS, no está en la portada de marca, y os aviso otra cosa. En un mes, en un mes, el Real Madrid va a Mestalla. No se ha hecho nada desde los medios de comunicación por intentar manejar todo esto de una manera más amable, por así decirlo. No se ha hecho, no se ha intentado enfriar, porque desde Valencia con Superdeportes no te quiero ni contar, pero desde la capital tampoco, lo digo porque queda un mes para ese partido, y estoy seguro de que se va a liar muy gorda. Ahora, vamos a lo de De Burgos Bengochea antes de ir con las portadas. Hay gente que empezó en su momento a decir, joder, Kiyo, ¿y por qué sacas en Twitter las estadísticas de las faltas y las amarillas? Porque no es casual, no es casual. Y de hecho en el Preguntas y Respuestas que va a salir hoy, porque hoy sí que va a salir en viernes, como tiene que ser, hay una pregunta sobre el tema de las amarillas y tal, que todavía no he hecho ese vídeo, pero que la voy a contestar con datos en la mano. Lo de las amarillas y todo esto no es casual. Es otra manera de intentar erosionar al Real Madrid, es otra manera. Más allá de los penaltis, ayer por cierto os hablé de un penalti clarísimo sobre Brahim Díaz, que para mí es el más claro de la temporada, se me olvidó comentarlo, y menos mal que me lo pusisteis en la cajita de comentarios, uno sobre Vinicius. Muy claro también, no tanto como el de Brahim, hay que reconocerlo, pero a mí se me había pasado por completo, así que no fue un penalti, fueron dos los que nos virlaron ayer. Pero hay un nuevo sistema aquí en el arbitraje español, que es, bueno, sí, los penaltis ya lo sabemos, ciertas actitudes, que ha hecho a Meni o a Camavinga ayer le sacaban amarilla, o sea, cantaba por todos los lados, o sea, yo hay cosas que no me considero ni más listo que nadie, ni nada por el estilo, ni muchísimo menos, pero a poco que conozcas cómo funciona el fútbol español, es que ya sabes lo que va a pasar. A Meni y a Camavinga ayer estaban apercibidos de amonestación, estaban apercibidos, si veían a María se perdían el nerdy. Eso lo hemos comentado en este canal. Hay un vídeo casi hasta dedicado para eso, precisamente. Y ayer no fue un partido tenso, ni mucho menos, el Madrid casi no pegó patadas. O sea, el Madrid han sido cinco o seis faltas en todo el partido, bueno, pues Choameni se lleva amarilla por una jugada a la que no hay ni falta, y que de Burgos Bengochea está delante, a dos metros de la jugada. Esa jugada está con el partido resuelto, el Real Madrid ya lo iba a ganar, porque estábamos en los últimos minutos, creo que fue el minuto 90 o una cosa así, así que es un amarilla que de Burgos Bengochea saca, vamos, lo voy a decir sin ningún tipo de duda, saca para que Choameni se pierda el derby. Esa amarilla de Burgos Bengochea la saca para eso, porque no hay ni falta y porque el partido ya ha resuelto. Es decir, como el partido ya está resuelto, llega el momento de castigar. ¿Qué tengo para castigar? Amarilla Camavinga, Amarilla Choameni. ¿Quién es el que comete ahí una falta en la frontal que luego en realidad no es ni falta? Choameni, Amarilla. Y Choameni se pierde el derby contra el Atlético de Madrid de este próximo domingo en el Santiago Bernabéu. Pero repito, es una nueva forma de erosionar el tema de las amarillas. Y esto, ¿esto cómo funciona? Se va generando un caldo de cultivo. Y el caldo de cultivo es, tú, rival del Real Madrid, ya sabes que pegar al Real Madrid es gratis. Porque lo estás viendo de manera sistemática en todos los partidos. Te llega un equipo, ocho faltas o nueve faltas en la primera parte, ni una amarilla. El Real Madrid está la primera falta amarilla. Te llega otro equipo, nueve faltas, tal, no hay amarilla. El Real Madrid, la primera amarilla es por una protesta. Y ayer te llega el Getafe, un carrusel de hostias a los jugadores del Real Madrid. Y eso que, repito, no fue un partido violento, ni mucho menos, no hay amarillas. Para el Madrid, para el Madrid sí que hay amarilla. Esto sin contar, repito, los penaltis o la tarjeta roja que le deberían haber sacado a Tiene en la primera mitad. Por eso yo, desde hace un tiempo que ando con la mosca detrás de la oreja, voy mirando ya con cierto escepticismo el tema de las amarillas, de las faltas, porque algo se está cociendo ahí. Y es la manera más similina y menos cantosa, por decirlo de alguna manera, de perjudicar o de intentar sacar al Real Madrid de un partido sin que tú puedas pensar que se está perpetrando el mayor escándalo de la temporada. Entonces, ahora les ha dado por ahí. Pero es que de Burgos Bengochea no es la primera vez que arbitra un partido del Cádiz. De Burgos Bengochea, y os lo voy a mostrar aquí en pantalla, repito, haciendo el trabajo que deberían estar haciendo los medios de comunicación, ya pitó al Getafe contra el Cádiz hace unas cuantas semanas, también en el Coliseum, en un partido en el que ya estáis viendo la pizarrita del Getafe a la izquierda, son cerca de cinco tarjetas amarillas, cinco tarjetas amarillas, más una de Carlos, a Carlos Aleña, seis tarjetas amarillas en ese partido, que acabó, por cierto, con expulsión de Yené. Contra el Cádiz sí que se atrevió a expulsar a Yené, contra el Real Madrid no se atrevió a expulsar a Yené. Es decir, de Burgos Bengochea conoce perfectamente cómo juega el Getafe, qué tipo de fútbol practica el Getafe en cuanto a la destrucción de jugadas, etcétera, etcétera. Pues el día que jugó contra el Cádiz sí que hizo un buen trabajo disciplinario. Es decir, cerca de 20 faltas o casi 20 faltas, pues yo te saco seis amarillas o siete amarillas. Ayer no, ayer es todo lo contrario. El Getafe hace un volumen similar de faltas y se lleva solo una amarilla. Así funcionan las cosas. Por cierto, el Getafe, según estuve leyendo ayer, tiene una media de cuatro amarillas por partido. No hay nada como llegar contra el Real Madrid para poder limpiar un poquito esa estadística y bajar ese volumen de tarjetas amarillas. Repito, esto que habéis visto, que tiene acceso cualquiera, no hace falta ni investigar, no hace falta ni preguntar fuentes, tal. Esto es lo que te debería haber hecho hoy, As, lo que te debería haber hecho Marca y lo que debería haber hecho la prensa, que te han contado a ti que es madridista. O sea, pero te lo hago yo. De Burgos Bengochea es un árbitro que aparte de no parar el partido aquel día en Vestalla cuando a Vinicius lo estaban reventando desde la grada con gritos racistas, es un árbitro que pita de una manera a un equipo y de otra bien distinta a otro. Que cuando el Getafe juega contra el Cádiz sí que saca las amarillas correspondientes y hasta expulsa a Yené y cuando el Getafe juega contra el Real Madrid permite pegar todo lo que quiere, no expulsa a Yené y no pita dos penaltis claros sobre el Real Madrid. Sobre todo, subrayo, el de Brahim que es un escándalo que un árbitro de primera división no haya sido capaz de pitarlo. Quillo, ¿esto es para pensar mal? Claro que es para pensar mal. Te recuerdo que de Burgos Bengochea es hijo de Negreira. Sospechoso habitual. Pocos vídeos os dedican en Real Madrid Televisión y luego venís pidiendo respeto. Yo, quitando que no hay que insultar y todo eso, respeto al estamento arbitral, no le tengo nada. Cero. Respeto al estamento arbitral. Y el día que se limpien el CTA de arriba o abajo lo voy a celebrar. Vamos, que sí lo voy a celebrar. Y el día que algún árbitro, aquí ya no hablo de Burgos Bengochea, me refiero en general, el día que algún árbitro después del proceso judicial por el Barça Gay se vaya a la puñetera cárcel ese día, también lo voy a celebrar. Claro que sí. Portadas de la prensa catalana. Mundo Deportivo. Fichaje, Víctor Roque. Tigriño demostró con su gol que puede ser muy útil al Barça, donde se adapta cada vez mejor. Próximo a Araujo, Rafinha, Lewandowski y los portugueses, ya aprende castellano y va ganando confianza. Abajo en un faldón azul con letras blancas entrevista a Giuliano Simeone que dice favorito al Alavés. El Barça es un grande. Más abajo todavía, cierra un mercado invernal de perfil bajo. La verdad es que ha sido el mercado de fichajes más aburrido que yo recuerdo. José Lupón, el líder al Real Madrid tras el triunfo en Getafe. Y en Fórmula 1, Hamilton y Ferrari, o sea, Hamilton, perdón, a Ferrari y Sainz buscará coche en 2025. Y arriba el Seis Naciones arranca con lujo. Partidazo para empezar e Inglaterra favorita. El partidazo es Francia-Irlanda hoy a las 9 de la noche. Y en el diario Sport, Lewandowski, sé sincera, perdí la chispa. En 2023 hubo un momento en el que me sentí más débil tanto mental como físicamente. Caí en una especie de corriente y necesité demasiado tiempo para salir de ella y volver a la normalidad. Puedo mirar hacia atrás y esto es un indicador que me demuestra que todavía llegarán buenas épocas. Arriba, si Ricky Rubio es feliz que vuelva a jugar, dice Marga Sol en una entrevista concedida al diario Sport. Hamilton a Ferrari en el puesto de Carlos Sainz. El español comunica que dejará la escudería en 2025 tras el anuncio del fichaje del británico. Y ya abajo entrevista a Robert Martínez, seleccionador de Portugal. Cruyff sería muy flexible con el fútbol de hoy. Bergbal planta al Barça y se decanta por el Tottenham. Y ya por último, el Real Madrid mete presión al Girona. En ese getafe, pero Real Madrid 2. Sí, porque presionar al Barça le presiona al Atleti Club. Estáis en otro tipo de conversación. Bergbal, Bergbal, se va al Tottenham. A mí me extraña porque mis queridos amigos de la prensa catalana me habían dado por hecho su fichaje por el FC Barcelona y ya de hecho lo estaban pintando como uno de esos jugadores que van a hacer historia en el mundo del fútbol, pero ahora parece que ya no tanto. O sea, ya, 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 o sea, cualquiera, ya cualquiera. O sea, un tío, un tío con apellido de Jarabe para la tos se va al Tottenham. O sea, ya cambian el Barça por el Tottenham. Ese es el contexto, ese es el contexto en el que está el Barça. Que es que hasta un tío, repito, con apellido de Jarabe para la tos y les deja tirados. Que yo ya había visto portadas. Que Bergbal era un fichajazo. Que ya estaba aquí. Bienvenido, Bergbal. ¿Tiempo verbal? No, tiempo verbal, no. Tiempo verbal es otra cosa para que los chavales estudien el lenguaje y tal. Bergbal, ¿eh? Bergbal. ¿Cómo? Bergbal. ¿El qué? De Jarabe. ¿Cómo que es Jarabe? Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. ¿Qué? Bergbal al Tottenham. Rima. Bergbal, ya, pero hay que cambiarle la tilde. ¿Cuál? Bergbal. Vale, pues ese. Ese se va al Tottenham. Pues nada. Esa es la realidad del Barça. El que quiere a Kimmich, Bernardo Silva, que va a volver Messi, que Haaland, cuidado, que Bergbal se ha reunido con tal y tal, al Tottenham. Ya no hace falta ni que le quite el Real Madrid de los fichajes como con Arda Guller o que haya otros clubes como el Manchester City o el Bayern que se pueden llevar a cualquier jugador que quieran en vez del Barça. No, hasta el Tottenham. Pero es que mañana el Barça quiere a cualquier jugador y se lo quita el Recreativo de Huelva que seguramente con todo lo mal que le ha pasado ese club tenga un mejor músculo financiero que el FC Barcelona. Pero vosotros a seguir tragando, ¿eh? Con lo que os diga la porta, ¿eh? Y con lo que os diga el entorno a seguir tragando. Estáis de puta madre, os va genial el club, no pasa absolutamente nada, ¿habéis hecho un mercado invernal fantástico porque Xavi quería un pivote y le han traído a Bergbal al Tottenham? O sea, todo fantástico. El fichaje es Vitor Roque, claro que sí. Y con eso para adelante. Y le van dos que se han dado cuenta de que le faltaba chispa. Pues ya está. Entre que uno se ha dado cuenta de que le faltaba chispa, que el otro es el fichaje y tal, lo mismo ganáis la Liga. Lo mismo sí. Y lo mismo hasta ganáis la Champions. Yo creo que sí. A ver cuánto tardan en venderos que está cerca el doblete y nos seguimos viendo. Portadas de la prensa madrileña. Diario As de José Lu al liderato. Un doblete del delantero pone en cabeza de la Liga al Real Madrid. Alarma para el derbi. Rudiger se lesiona y Chouameni ve la quinta amarilla. Abajo, competición desatiende al Atleti. Mantiene la fecha del choque ante el Atletic. El club madrileño no apelará. El Barça se convierte en un hospital. Nueve lesionados y tres renqueantes con el Nápoles a las puertas. Y en el cierre del mercado hablan de repunte invernal. La Premier gasta 121 millones en fichajes. El triple que hace un año. Nueve llegadas al Granada. Brian Zaragoza ya mismo al Bayern. Chimi, Bacambu y Fornals al Betis. Enesunal al Bournemouth y Béliz al Sevilla. Arriba a la derecha, Hamilton tendrá el Ferrari de Sainz. El británico dejará Mercedes y correrá con la escudería italiana a partir de 2025. Ocupará el asiento del español que optará por Audi, Mercedes o Aston Martin. Y abajo, Jon Ram se estrena hoy en el Leap Golf. Fichar jugadores resultó complicado. Y en el diario marca con José Lua a la cabeza. Sella la victoria con dos goles y el Real Madrid recupera el liderato. Gran partido de los de Ancelotti que se enfadó por la María Chomeny que se pierde el derbi y el penalti inopritado sobre Brahim. Rüdiger se retiró con un golpe en el muslo. Abajo, el Betis Reina en el cierre de mercado con los fichajes de Bacambu, Fornals y el Chimiávila. Athletic Mallorca hoy abren una nueva jornada de liga. Quieren verse en Sevilla en la final de Copa. En una entrevista a Marc Sergio García dice la llegada de Ram confirma que el Leap Golf es un buen producto. Y ya por último arriba, Hamilton se va a Ferrari. Bombazo en la Fórmula 1 con la llegada del heptacampeón en 2025. Carlos Sainz saldrá pero no se quedará sin asiento. Lo daré todo por Ferrari en 2024 dice el piloto español. Bueno, esto me llama la atención bastante lo de Hamilton. Le voy a dar una pequeña pincelada. Creo que la decisión de Hamilton es más un retiro en lo más alto. Es decir, soy heptacampeón del mundo en una carrera fantástica plagada de éxitos y quiero cerrar mi carrera pues en la escudería con más historia casi, en la escudería que casi cuando eres piloto cuando eres niño tú dices ¿dónde quieres correr? En Ferrari. Ese mono rojo, esos tifosi, esa pasión tal porque la verdad es que el proyecto de Ferrari ahora mismo no es ganador lo tuvo relativamente cerca en el primer mundial de Verstappen creo cuando tenían un coche súper competitivo pero se dejaron ir en la segunda parte del mundial ahora es una escudería bastante a la deriva en ese sentido hubo cambios en el organigrama se fue ya no me acuerdo cómo se llamaba el hombre este ahora el biscotto no me acuerdo estoy hablando de oídas lo que vino después tampoco fue mucho mejor y eso que la única victoria no Red Bull de esta temporada pasada fue de Carlos Sainz piloto Ferrari pero repito yo creo que lo de Hamilton es más el cierre para poner el broche de oro a una gran carrera es decir pues corrí en Ferrari que es algo que uno cuando viene a la Fórmula 1 pues sueña con hacer y luego Carlos Sainz yo supongo que se irá a Mercedes porque Carlos Sainz lo que quiere es ganar Carlos Sainz no quiere un proyecto en el que vamos a ver qué pasa tal yo creo que Carlos Sainz quiere ganar ganar un mundial a día de hoy estando Red Bull como está es muy difícil pero ganar carreras sí que lo puede seguir haciendo en una escudería como Mercedes lo de Audi suena muy romántico pero yo creo que no lo de Aston Martin a mí me encantaría por aquello de estar con Fernando Alonso pero creo que tampoco así que veremos por dónde van los tiros pero creo que Carlos Sainz en ese sentido irá a Mercedes y por terminar con el tema de las portadas de la prensa madrileña hombre dice marca que Ancelotti se queja de tal si Ancelotti se queja de la María Chouameni del penalti clamoroso sobre Brahim Díaz y de otro arbitraje nefasto de Burgos Benguechea pero repito como vosotros no hacéis vuestro trabajo lo tenemos que hacer otros luego os quejaréis de que la gente cada vez dé más este tipo de canales y consume menos la prensa tradicional lógicamente porque ayer el madridista se indigna viendo el partido porque está observando como le están atracando en su cara otra vez como están permitiendo una barra libre de hostias contra su equipo y el que se lleva a María Chouameni y al que no le pitan penaltis a Brahim y tampoco a Vinicius y entonces dice bueno a ver que me pone mañana la prensa tal y la prensa no te cuenta nada la prensa lo que sí te cuenta si nos teñimos al partido y aquí creo que coincido es que hay un gran Real Madrid ayer yo lo comenté en la crónica en el Perfeo un Real Madrid totalmente superior en un campo muy complicado donde no había ganado nadie donde el Getafe aquí en el coliseo solo había encajado cuatro goles en toda la temporada y el Real Madrid juega con una solvencia con una personalidad con una velocidad con un acierto a nivel técnico y táctico preciso todo fantástico y eso pues hoy hay que señalarlo obviamente el Real Madrid ayer hace un gran partidazo se convierte otra vez en líder y ahora vienen dos encuentros que van a tener que trabajar mucho los árbitros para para viernarnos algo para quitarnos algo porque si el Real Madrid le gana al Atlético y al Girona se acabó la liga se acabó si el Real Madrid se mete a mediados de marzo con una distancia de 5 o 6 puntos sobre Girona o una cosa así que es el único que te va a quedar como rival en la lucha por el título se acabó la liga ya podríamos ponernos a pensar en otra cosa porque el Real Madrid tiene pinta de que va a seguir con este ritmo de puntuación que va a llevar la liga a los noventa y pico largos de puntos noventa y pico muy largos de puntos pero ya os lo he dicho antes yo lo vuelvo a repetir ya habéis visto el arbitraje de ayer y eso que ayer ganamos y eso que ayer ganamos habéis visto que se haya montado algo parecido a lo de la Almería a que no lo habéis visto porque no interesa aquí interesa hablar mal del Madrid hablar de que al Madrid le perjudican no interesa pero lo de ayer es un aviso y yo os lo llevo diciendo ya muchos días cuidado cuidado la que nos van a liar de aquí a final de temporada en el derbi no os quiero ni contar va a ser sangrante pero bueno al menos es en el Bernabéu y podremos despacharnos a gusto gracias por acompañarme nos vemos en el siguiente y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el siguiente